Bueno, segunda parte del video por algunos problemas técnicos, lo que estábamos planteando en relación a la serie poco ortodoxa, a mí me tocó corregir varios prácticos donde decía que la protagonista era forzada a casarse con alguien que no amaba, y bueno, ahí las correcciones en el sentido de esto que estabas diciendo vos, Pilar, estas significaciones que tienen que ser compartidas, que tienen que ser coherentes, que hacen que no haya ese tipo de cuestionamiento, la protagonista, por lo menos en el principio, no muestran que viva con sufrimiento el casarse con alguien que no conoce, que nunca tocó, es parte de su función dentro de esa comunidad, y las significaciones imaginarias le dan como un paraguas para eso, entra en crisis después, en esto de que lo miramos con una mirada occidental, católica, bueno, y distintas cuestiones, pero para ellos lo viven como parte de su comunidad, y esa es justamente la función de las significaciones imaginarias sociales. Y desde esa mirada también, algunos... Sí. No, digo que ahí también es interesante ir como visibilizando cómo esta idea que plantea Castoria desde que la autonomía es germen, es semilla, van apareciendo elementos como uno lo podría pensar para... Es importante como también poder pensarlo para nuestra propia vida, la función de las significaciones, como decía Clara, es esa naturalización, es decir, que para nosotros se nos vuelva el único mundo posible. Entonces, qué sé yo, para casi cualquiera de nosotras, mujeres de esta época, nos sería como increíble que tuviéramos un compañero de vida, una pareja, que nos pidiera que permaneciéramos vírgenes hasta el matrimonio, y que tuviéramos un matrimonio civil y un matrimonio religioso. Y eso hoy nos parecería como muy difícil de sostener, nos haría ruido, como quizás a nuestras abuelas le hacía ruido lo contrario. Entonces, como entender ese mundo y que hay pequeños indicios de elementos que a la protagonista, a los protagonistas, yo diría en general, les hacen ruido, digamos. Aparece el lugar de ese padre alcohólico, muy poco, que a ella le incomoda, o sea que ahí como la línea de obediencia tiene límites, tiene resistencias, su deseo por... Aprender música, y aunque es censurada en la asistencia a las clases, ella resistentemente conserva un vínculo con su profesora. Entonces, esto también para otro elemento que nos parece importante trabajar, que no es que la autonomía se da, o ella produce un proceso de autonomía porque llega a Berlín y se pone a cantar. Ella produce ese proceso de autonomía desde pequeños quiebres hasta que en algún momento toma la decisión, y ahí también como poder pensar que la autonomía se estructura en torno de algunos posibles, como por ejemplo, disponer de la posibilidad, perdón, que repita, de tener una ciudadanía alemana, disponer del vínculo con esa profesora de música que le esconde los papeles para hacer el pasaporte. De todas maneras, cuando llega, tiene esa dificultad para conectarse con su madre, porque también hay como ahí una historia compleja. Entonces, bueno, como intentando, estamos compartiendo cosas que nosotros intercambiamos cuando vimos la serie y que nos parecen que ayudan a comprender mejor, en términos más complejos, la cuestión de las significaciones y de la autonomía. Ahí hay un espacio especial para pensar la cuestión de la música que también se la paso para aclarar. Sí, pensaba también en la de Daniel Blake, surge como esta idea de que son héroes donde la autonomía se produce por solo voluntad del protagonista. Y un poco lo que trabajábamos en los textos tiene que ver con que la dimensión colectiva, no porque hay una muchedumbre alrededor, sino en todas estas marcas que vos fuiste pautando. Incluso uno podría pensar en la historia trágica de esta familia, donde los hombres eran cantantes, tenían muy linda voz, pero bueno, fueron masacrados por los nazis, y que esto es relatado y es contado, y también esto permite replantearse, o que Esti pueda replantearse la vida, y que pueda ser una conexión, no es automática, pero todo el aprendizaje de la música clásica, en un principio, que es lo que nos muestra la serie, como, bueno, los que saben de música clásica, requiere como un orden y una metodología muy determinista, un lenguaje específico, pero que una vez aprendido, eso permite pensar otras cosas, porque después hay un avance, o varias escenas con música electrónica, que es como las clásicas payadas nuestras, que van tocando sobre la marcha y armando, y que me parece que no es casual esta elección, y que ella lo mira sorprendida, porque no lo conocía, y entonces se da cuenta que la música tiene distintos matices, como podría tenerlo su vida, me parece que el hilo de la música es algo como muy importante, y otra de las cosas que charlábamos el otro día, tenía que ver con la locación, con la ciudad, con Berlín, todo el tiempo hay una referencia al principio, de que Berlín fue el lugar donde masacraron a sus antepasados, pero a la vez es el lugar donde su madre eligió vivir, y a la vez es un lugar que por lo menos la serie muestra como muy cosmopolita, como donde hay gente de todos lados, diversa, que llega ahí para aprender y que también tiene historias trágicas, y entonces ella llega y se encuentra con un montón de estudiantes de música de distintos lugares del mundo, que también le hacen como un soporte para estos rasgos de autonomía que empieza a construir. Sí, también que no es una autonomía definitiva, porque cuando Moise intenta presionarla, claramente ella es fuertemente presionada y está a un punto de suicidarse también. Me parece que ahí también hay otra significación que es muy potente, o por lo menos para algunos es un poco chocante, que es el nivel de banalización con que ese grupo de jóvenes trabaja la idea del holocausto, o sea, como en algún punto burlan, justamente a quien había podido salirse de la ortodoxia, la burlan en relación al pasado nazi de Alemania, pero también como, inclusive ponen a un personaje procedente de Israel, bueno, también ahí hay como una significación muy potente de la Alemania superada, la Alemania potente, capaz de ser este, cuando todos sabemos que llegar como inmigrante a Alemania no es nada sencillo de conseguir una erradicación. Y por algo también estaba la importancia de ella y su pasaporte. Después me parece que también hay, bueno, como que nos vamos a quedar charlando de la serie toda la tarde, pero nos parece que aporta a comprender mejor la categoría, pero ahí también hay una cuestión en la historia, en la propia historia de la madre, ¿no? Cómo también las historias de sumisión y de resistencia se van como aprendiendo, o sea, ella aprende de la ausencia de la madre, la capacidad de resistir, que no la entiende muy bien y que quizás recién sobre el final la va a ir entendiendo, y también en relación a cómo la historia de la madre es una historia de salirse de la significación religiosa, pero también dar un paso aún más, que es pensar en una práctica, en una elección sexual sumamente cuestionable en el mundo ortodoxo. Bueno, y después, para no extendernos demasiado más, como planteaba Clara, compartimos también con todos los compañeros y compañeras que corregimos los trabajos prácticos, cierta preocupación en la interpretación de Y Respira Normalmente, o en la interpretación de Yo, Daniel Blake, respecto de cómo en muchos, en varios prácticos, no sé si en muchos, pero en varios prácticos, procede a una visión muy individualizante de los protagonistas, ¿no? Como, por ejemplo, en Y Respira Normalmente, aparece como si fuera solo mala voluntad del abogado y no hubiera una estructura institucional que tiene una significación sobre la migración, sobre quiénes son los migrantes, sobre qué es lo que vienen a hacer a una sociedad organizada e igualitaria como es la sociedad islandesa. Ahí hay toda una cantidad de significaciones respecto del ser madre en la cierta colisión que hay entre los dos personajes, ¿no? La mujer que procura entrar a Islandia para irse a Francia, en una significación más clásica de ella queriendo proteger a su hija, y en la otra mujer, alguien medio sospechoso todo el tiempo de ser mala madre, de acuerdo con la significación hegemónica. También me parece que es interesante pensar en esa película la marca en relación a cómo los países se muestran, países como Islandia, se pueden mostrar muy tolerantes a la diferencia sexual, a la diferencia étnica, pero justamente en este caso era una mujer negra y lesbiana que estaba pidiendo refugio por esas dos condiciones, porque ella cuenta que en su país puede ser encarcelada por ser lesbiana, y sin embargo esto para la legislación no se constituye en un requisito para obtener el refugio. Entonces ahí también cómo las sociedades, de nuevo, occidentales, modernas, democráticas, tolerantes, sostienen estas significaciones, pero al mismo tiempo estas significaciones no están plenamente transitando la trama burocrática que hace que no sea posible ofrecerle ese refugio no sea acordado. Bueno, ahí eso, como pensar en lugar de las instituciones, reproduciendo las significaciones, lo mismo en el caso de la película yo, Daniel Blake, donde más allá de que parezca como una mala onda de las personas que lo atienden, lo que hay, y esta cosa de que algunos señalan de mandarlo a hacer los trámites por internet, y etcétera, bueno, nada que se parezca a estos días y los subsidios que tienen que requerir las personas por internet, bueno, si esto hubiera sucedido o como sucedía en el gobierno de Mauricio Macri todos hubiéramos cuestionado de que se burlaba de los pobres. Bueno, hoy lo que aparece es está bien, está la pandemia de por medio, hay la imposibilidad de atender en los negocios, no, en las oficinas públicas, pero a las personas en una condición de desafiliación laboral, etcétera, para tramitar el IFE se les está pidiendo pidiendo que tengan un CBU, entonces ahí hay como un conjunto de significaciones que se encarnan en las instituciones que es ni más ni menos que las personas no son lo suficientemente aptas para determinados requerimientos, que en algún punto sin una voluntad explícita de los funcionarios, lo que hay es un aparato institucional que promueve ciertas prácticas donde hay algunos sujetos que no pueden quedar registrados, que no pueden quedar incluidos. Bueno, y finalmente hay varios trabajos prácticos que colocan la escena final de Daniel Blake, que no la voy a decir por los que no la vieron, la escena final como el acto de mayor autonomía del personaje y bueno, no digo ni que sí ni que no, me parece un poco polémico, en este caso creo que sería como muy importante poder producir una buena fundamentación de por qué ese acto final del personaje sería una acción emancipatoria de autonomía o sería que el sistema se lo trabó por completo, ¿no? Bueno, sí, ahí Pili pensaba que a veces para todos nosotros es más sencillo trabajar con series poco ortodoxa y respira normalmente que transcurre en Islandia pero también una de las protagonistas es de un país de África donde claramente hay como distancias bastante culturales en lo que nosotros estamos habituados. En la de yo Daniel Blake hay como mayor semejanza en alguna de las cosas entonces me parece que costó un poquito más el análisis en ese sentido digamos ahí está el desafío en poder este es un ejercicio pero en poder cuestionar las significaciones imaginarias sociales que no son naturalizadas para nosotros entonces bueno yo ahí marcaba bueno qué significación hay acerca del trabajo qué significación hay acerca de los viejos digamos distintas significaciones que estructuran todas las instituciones que conocemos por más que sea Inglaterra y que a veces nos cuesta un poco trabajar con eso incluso la significación de familia que vamos a trabajar más adelante pero que Daniel logra establecer con el cuidado de este amigo que se hace y su hijo una especie de familia al haber quedado viudo con sus propios vecinos digamos bueno ahí hay como una riqueza del análisis y el desafío porque siempre es sencillo cuando uno compara no sé con sociedades árabes palestinas con sociedades sumamente distintas ver el tema de las significaciones bueno el desafío es verlo un poquito más acá ¿no? Sí quizás algo de eso pasó con los que trabajaron con los podcasts porque es como claro eran dos piezas muy interesantes muy críticas del sistema de salud del sistema educativo etcétera entonces claro bueno ¿qué es lo que voy a cuestionar si estoy de acuerdo? bueno justamente de lo que se trata a veces es de poder poner en explícito bueno ¿qué significación sobre la educación es la que sostiene esta idea de que a la escuela no se puede dejar de ir aunque estemos todos en las condiciones en las que estamos atravesando el aislamiento? bueno o ¿qué significación sostiene el sistema de salud que hace que con la importancia que tendría que una trabajadora social participe de la entrevista a los sujetos sospechosos de ser positivos de COVID-19 los barbijos quedan reservados para las médicas los médicos y las enfermeras enfermeros ahí hay una de lo que trabajaron también con los cuadros hay una significación muy potente que es la centralidad de lo biológico en la salud y donde en el podcast aparece con claridad bueno si hay una persona que da COVID-19 positivo es muy importante que la trabajadora social o el trabajador social participe del diagnóstico en términos de ver cómo se reconstruye la trama relacional de su grupo familiar no son solo contactos son también sujetos que tendrán que resolver su cotidianeidad en algunos casos hasta inclusive la cotidianeidad económica bueno sin embargo aparece como esa potencia del modelo médico hegemónico diciendo los barbijos son para médicos y enfermeros bueno así que por ahí y después en la pregunta 3 les pedíamos que hicieran un cuadro comparativo trabajando con las significaciones de cada uno de los espacios de seminarios que esperemos que en el segundo cuatrimestre podamos trabajar para las prácticas y ahí en general hicieron también muy buenos cuadros en términos de el ejercicio de de lectura de los powerpoint de observación de los videos pareciera que está como muy pobre la idea de comparativo o sea si nosotros les pedimos un cuadro comparativo donde en una columna colocan las temáticas y en las demás columnas las tres tipos de significaciones que les pedíamos las hegemónicas las que estructuraban el campo y las contra hegemónicas la idea es que en ese cuadro donde se cruzan dos categorías lo que aparezca sea elementos comparables es decir que todos que pudiera identificarse qué hay de común en cada uno de ellos y entonces elegir como palabras o frases claves de cada uno de los campos más que copiar todo así que eso por ahí lo vamos a retomar en algún ejercicio más adelante de intentar hacer más detenidamente la comparación respecto de la última pregunta donde les pedíamos que hicieran dos preguntas es muy interesante las cosas que nos plantean estamos armando una pizarra virtual o sea un espacio donde reunir todas esas preguntas es interesante también que en muchos casos las dudas tienen vinculación con las respuestas que no están bien hechas en el formulario Google que le habíamos propuesto de Multiple Choice de Castoriadis entonces ahí lo que les vamos a pedir es que tenemos 40 y pico de respuestas ustedes son 160 estudiantes así que les vamos a pedir que los que no lo completaron lo completen nosotros no vemos quién lo completó no tiene carácter evaluativo pero les sirve a ustedes como una auto evaluación y nos sirve a nosotros para armar la clase previa al parcial de reconstrucción de las dudas de evolución de principales interrogantes que ustedes tienen sí haciendo rápido digo para que no se sientan solos en eso va ganando como el concepto de magma de autonomía de pensamiento heredado así que bueno todas esas cosas son conceptos y dimensiones que vamos a retomar así bueno les presentamos entonces ahora el práctico de esta semana o el cronograma terminemos con el cronograma y que justo está acá porque el práctico no lo tengo acá ahí para la clase de hoy bueno vamos a colgar esta devolución que van a estar viendo y las consignas para un trabajo práctico número 4 que ahora lo explicamos la clase que viene vamos a trabajar con el texto de Federici y una clase de Federici que le gane el trabajo 4 el 4 de junio vamos a trabajar con el texto de Gago y Caballero todos estos textos lo tienen en el programa y en cronograma con sus nombres y demás y haremos una devolución del trabajo 4 y ahí este les damos las consignas para el trabajo número 5 y ahí si si lo que fuimos conversando a diferencia de lo que ustedes tienen en el programa la propuesta pedagógica es que el 11 de junio este haríamos un repaso para las consignas que les vamos a dar del parcial que lo tienen que entregar el 18 de junio por supuesto la entrega va a ser virtual este ahora vemos un poquito algo de eso este pero lo van a hacer por mail estoy tratando de abrir las consignas del práctico 4 bien acá bueno como bastante breve ustedes saben que esta coyuntura nos ha obligado a revisar la evaluación diferente a lo que ustedes vieron en la propuesta pedagógica pensamos que a esta altura quizás ya estábamos de vuelta para tomar el clásico pero bueno no es así así que hasta que no volvamos al aula no vamos a tomar un parcial clásico ni vamos a poner una nota numérica pero sí hay cuestiones que tienen que tener en cuenta que es que los trabajos prácticos que vamos pidiendo tienen que estar entregados pueden desaprobar uno de ellos estamos aquellos que han tenido problemas para entregarlos y demás los estamos recibiendo así que en ese sentido hay flexibilidad si están atrasados en algún trabajo práctico no importa tienen tiempo para entregarlo y lo que les proponíamos era un primer trabajo individual integrador obligatorio que es el que vamos a dar las consignas el 11 de junio que va a recuperar todo lo que venimos trabajando hasta ahora por eso la recomendación es que no se atrasen que intenten que los jueves que es el día de clase ver las clases y leer los materiales y para que corro las cosas porque si no no veo este trabajo práctico individual va a tener una nota de aprobado o desaprobado y tiene la posibilidad de recuperarse y antes de esto vamos a hacer clases de consulta vía Zoom o vía mail bueno lo vamos a ir armando para que se puedan sacar las dudas y sepan cómo armarlo y ahí la idea es que el 11 de junio hacemos el repaso de todas las dudas vamos a tratar de hacerlo sincrónico en varios horarios para que ustedes puedan ir preguntando a la vez que les vamos planteando las consignas bien si querés vamos con el trabajo práctico no sé si querés compartir pantalla si comparto pantalla ¿aparece? si bueno quería poner esta pantalla completa acá también para que se vea bien clara pero no me acuerdo cómo es bueno en este trabajo práctico trabajaremos con el concepto de crisis contemporánea es decir vamos a recuperar la clase que di yo hace 15 días de Castoriadis como crisis global de las significaciones estructurantes de la sociedad moderna y vamos a tratar de establecer un diálogo de esa idea de crisis de Castoriadis con la situación actual de la pandemia básicamente a partir del material de la conferencia del jueves 14 pero también ustedes tuvieron una serie de materiales que le fuimos poniendo como optativos en el blog por si quieren trabajar bueno ahí están las condiciones del trabajo que es las mismas que hasta ahora el texto que entra y el enlace para quienes no pudieron estar o para quienes estando necesitan volver a verlo de la conferencia del jueves pasado ahí les pedimos en la primera consigna que elaboren un texto de hasta dos carillas que sea como una reseña del texto de Castoriadis o sea la idea es que hagan una reseña del texto de Castoriadis pero que sea bien breve o sea máximo de dos carillas y que no omitan trabajar estas dos ideas que nosotros les planteamos la idea de crisis del proceso identificatorio y cómo vincula esto con las significaciones imaginarias centrales de la modernidad obviamente esta propuesta de elaborar un texto les da a ustedes el margen de empezar por donde les resulte más sencillo por ejemplo quizás pueden empezar explicando las dos significaciones y cómo en el texto Castoriadis vincula estas dos significaciones con la idea de crisis o sea recuerden esto está también en la clase que yo trabajé pero cómo él trabaja la idea de que estas dos significaciones son contradictorias pero que no fue que fue gracias a ese antagonismo que el capitalismo se pudo desarrollar y que hoy nos encontramos en otra condición que es el desborde de la significación capitalista en el segundo punto les pedimos que trabajen con el video del encuentro virtual que elijan una de las exposiciones y identifiquen las ideas principales también brevemente no más de media o una carilla donde ustedes digan bueno elijo a la profesora no sé Alejandra González Sely de Chile y planteo que las ideas principales en relación a su exposición son y un punteo de las ideas principales después les pedimos que formulen al menos tres preguntas a las expositoras cualquiera ahí de nuevo pueden elegir una expositora y hacerle las tres preguntas o pueden elegir una pregunta para cada expositora la idea es que haya tres preguntas en la medida de lo posible no de las que fueron hechas y respondidas que ya están sino alguna otra pero bueno eso y después como el cierre de Margarita a nosotros nos parece que hizo como un buen anudamiento de la discusión que las expositoras plantearon les pedimos que planteen la idea principal miren que si les decimos idea principal es eso son cinco renglones donde ocho renglones donde está contenida la idea central de la exposición de Margarita finalmente les pedimos que tomando los materiales disponibles en el blog o sea está la clase mía está el audio de Alice Stolkiner está el video de la actividad del 14 etcétera les pedimos que vinculen la crisis contemporánea que plantea Castoriadis con la situación actual de pandemia obviamente esto es un ejercicio del pensamiento nadie no está dicho en las clases puede haber algún ejemplo etcétera pero no está estrictamente dicho la idea es que justamente ustedes hagan como un esfuerzo de crear algunas hipótesis explicativas o algunas hipótesis que vinculen los dos elementos bueno como siempre lo entregan lo entregan por mail le pedimos que lo entreguen la semana que viene lo devolvemos que sería el 28 vamos a devolvérselo hace el jueves siguiente que creo que cae 4 así tenemos todo corregido y devuelto antes de la fecha del parcial reitero una cosa importante que planteaba Clara para aprobar el parcial hay que tener todos los prácticos aprobados pudiendo tener uno solo desaprobado eso quiere decir que quienes han desaprobado algún trabajo práctico lo tienen que rehacer o no pero no pueden tener más de uno o sea si desaprobaron dos tienen que rehacer alguno y la otra cosa que es importante es que no es requisito tener todos los prácticos aprobados para rendir el parcial con que estén para el final del cuatrimestre todos los prácticos está bien pero es evidente que si ustedes hacen todos los prácticos antes del parcial hay una tranquilidad de que el material fue trabajado fue evaluado por nosotros etcétera ¿qué quiero decir con esto? varios de ustedes nos han venido planteando la preocupación de que en algún momento se atrasaron nosotros nosotros no vamos a pedirles que se pongan al día y lleguen al parcial les vamos a pedir que traten de ponerse al día para que sea más fácil el parcial pero en todo caso cuatro de los cinco trabajos prácticos tienen que estar aprobados antes de que termine el cuatrimestre ¿sí? eso sucederá como el 15 de julio más o menos bueno estamos ¿no? estamos bueno ya no podemos decir más espero que nos veamos pronto porque sabemos que pronto no nos vamos a ver pero bueno vamos a ver la clase de recuperación de repaso para el parcial si la podemos hacer en sincrónica lo que pasa es que no está funcionando tan fantástico y si no bueno tienen sus ideas por el blog en comentarios en el blog o en el mail a ver si prefieren vernos así enlatadas o si hacemos el esfuerzo de estar en sincrónico bueno bueno Billy nos vemos suerte con vos hasta mañana con los chicos hasta cuando sea chau chau